No quería grabar esto, pero... Es una realidad Pero la parte mala de la cría Esta hembra ha muerto Poniendo Allá estaba ya muy débil La caca estaba pegada, pero no solamente eso Estaba débil de... Cuando puso el tercer huevo Lo puse ya roto y estaba muy débil Bueno, creo que... Hay que poner estos vídeos porque no todo es bonito La cría Hay cosas que también... Son unas putadas Esta pajarada preciosa La pena que me da la pajarada acá Esto es el problema por eso Poniendo a veces se le atravesa el huevo Pero en el caso de esta pajarada creo que no ha sido ese problema El problema ha sido que estaba muy débil Cuando puse ya el tercero estaba la pajarada muy seca Estaba muy estropeada Estaba... Se ve debilitado ya mucho Se ve debilitado ya muchísimo Y hoy cuando he bajado Pues bueno Me he encontrado ya Intenté ponerle un antibiótico ayer Por si tal y cual Pero bueno No creo que sea tampoco la causa Haberle puesto el antibiótico Sino que... Que estaba muy débil ya Un vídeo que no quería poner Pero creo que... Que a veces que vale tanto lo bueno como lo malo Y esto es el... La parte mala Aquí tenemos la parte buena Contaros que esta hembrita tiene sus huevos Que ya se los puse ayer Tiene los suyos y los de ella Ya os contaré Qué pasa al final Si tenemos suerte En ver un día de ella Tenemos la hermana También La hermana es ella Esta es la hermana Que la tenemos con huevos aquí también Esta también tuvo problemas ayer Vale Le pasó exactamente lo mismo Se le había quedado muy delgada El tercer huevo Ya había salido roto Pero este periodo de suerte Estaba más fuerte Y se ha recuperado Bueno Espero que el próximo vídeo sea Más positivo Saludos